La Salsa Pa'l Bailador Quiero porque soy hijo de Dios Pa' con salsa y sabor Con elegancia la canto yo Pa' que baile la rumba Con sentimiento y amor Pa' que le ponga cadencia Pa' que le ponga sabor Baila y goza tu manera Que esto es lo que traigo yo Salsa y rumba de la buena Directo a tu corazón Vengo con tu este año Lo que provoca La Salsa Pa'l Bailador La buena la traigo yo Vengo con tu quiero Porque soy hijo de Dios Pa' con salsa y sabor Con elegancia la canto yo Si no sabes no te metas Respecto pa'l Bailador Pa' la gente de Colombia Pa' ni gente en Nueva York Mira lo que yo le traigo En Perú ya lo conocen Puerto Rico, Panamá Veracruz es pa' gozar Pero dime caramba que traigo yo Salsa pa'l Bailador Con elegancia te canto yo Salsa pa'l Bailador A tu manera ponle sabor Salsa pa'l Bailador Bailador a fin que en un rincón Salsa pa'l Bailador De Dominicana está Hong Kong Salsa pa'l Bailador Baila que baila mi rico son Salsa pa'l Bailador Los peruanos lo gozaron Salsa pa'l Bailador Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador Salsa pa'l Bailador Cuba me prestó su ritmo santroso Salsa pa'l Bailador Mambo Salsa, lo que quiero es salsa En ritmo de bomba Cambiarlo a salsa Eso es lo que quiero yo Salsa, lo que quiero es salsa Lo que quiero es salsa de la buena Esta salsa es de salud Salsa, lo que quiero es salsa Mueve, mueve tu cintura mami Muévela con mucho sabor Salsa, lo que quiero es salsa Mi orquesta está tocando El canario está cantando Y la gente gozando un montón Salsa, lo que quiero es salsa Timba, 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 timba Ahí viene el amor me arrollando con mi son Mueve, 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 mueve ¡Qué rico! Salsa, lo que quiero es salsa Y directamente al congreso Salsa, lo que quiero es salsa Cercera, lo que quiero es salsa Levanta, levanta la banda Por favor Puerto Rico, sí que tiene sabor Salsa, lo que quiero es salsa A mi gente de Nueva York Salsa, lo que quiero es salsa Esta salsa es única No quiero confusión Salsa, lo que quiero es salsa Traigo es salsa, si que tiene sabor Con mi tambor, este negro es el que te entrega el sabor